No es fácil llegar a todas las fechas. Yo creo que es uno de los objetivos que uno se pone como para motivarse. Porque un campeonato, como bien dice la palabra, es lo que te incentiva. Uno arranca con la idea de ver cómo está, ¿no? Preparado. Y ves que con el poco o mucho entrenamiento que hayas hecho, estás a la altura de la circunstancia. Bueno, vamos por más, ¿viste? Que es un desafío personal que uno se pone siempre, como quien dice. Porque más allá de que si hay muchos o pocos corredores, yo creo que la idea está mantener la performance en cuanto a los tiempos de cada uno. Tomárselo por ese lado también. Por ahí se hablaba de eso, que no estaba convocando tanto el campeonato en sí. Pero bueno, como el caso de ellas, que pueden ir y pasar un lindo día, ¿no? Un domingo después de tanto entrenamiento que uno hace, porque el hecho de salir todos los días no es fácil. Una de esas fechas es en Crespo. ¿Por qué otra localidad cercana, más cerca tenés de Crespo que se haga? Porque después se va, son varios kilómetros en algún lugar. Claro. Más de aquel lado. Toda la costa del Uruguay. Y nos toca Ramírez, por ejemplo. Más cerca Ramírez, que fue la primer fecha ahí que se corrió. Yo creo que la preparación es este año para ver qué sale el año que viene. Yo soy de mucha paciencia. Yo creo que va por ahí mi camino porque soy paciente. Yo arranqué menos 10. O sea, era el último. Yo había contado las malas experiencias por ahí que uno tiene a veces, las caídas y demás, o imprevistos de la vida misma. Hace que por ahí no puedas entrenar, empezás de vuelta el proceso. Porque es un proceso empezar de vuelta. Si vos no querés, o sea, saltearte para el objetivo a largo plazo, tenés que ir tranqui, haciendo las cosas como lo digo. Como debe ser, como corresponde y como manda. Y cada vez más exigente la parte física también, porque todos se preparan, todos se capacitan, ¿no? Yo lo hablo mucho por el lado mental. Trabajando mucho la psicología deportiva, porque ahí también está el tema. Muy, muy importante. ¿Campeonato? ¿El primero? Sí. No, el segundo ya. Ah, el segundo. Tenés razón. No, mentira, tercer. ¿Nada? ¿Estamos mal con los números hoy? Venimos. Venimos mal con los números. ¿Tercer campeonato provincial? Sí. ¿Lo tomaste con la misma alegría que tomaste nosotros o a sabienda de que si te exigías podías buscar ese campeonato? ¿Estuviste en todas las carreras? Estuve en todas las fechas. Ah, mirá. Bueno, eso también tiene... Tiene mucho que ver lo que yo le decía. ¿Por la sumatoria de puntos o no? Que acumulen lo más que puedan. Claro. A Genaro, verlo pedalear hoy por hoy, ¿cómo cambió? Es tremendo. La salida, yo por ahí veo los videos de cuando parten, cómo amacan la bici, por así decirlo. Totalmente distinto a cuando lo arranqué a ver. Sí, sí. No, es re linda la evolución, eso es lo que hablo, ¿no? De los procesos. ¿Quién era la competidora que te siguió hasta el final? ¿De dónde? De Wallerway. Sí. ¿Con ella siempre se trenzan ahí o no? Y... O le sacaba alguna ventaja igual todavía. En la primera fecha como que fue muy, como que no sabía que quién ganaba porque llegamos y lo definimos en el sprint. Ah, mirá. La segunda fecha la ganó ella. Sí. Y la tercera ya fue acá en Crespo y la gané y empezó a ganar todas las carreras. Estamos bravos ese día en Crespo, ¿no? Porque empezó mucho viento y después se puso viento y frío. Frío. Te cruzamos en alguna parte por ahí en un campo y ahí ganaste vos. Creo que sí. Sí. Una experiencia bastante importante. La verdad que muy contenta con los logros. Bien. ¿Y vos también estuviste en las seis fechas presentes? Sí, en las seis. Bueno, eso es importante para el compañero que uno tiene, ¿no? Sí. Para tu pareja, tu novio que te acompaña porque son... Sí, me acompaño en todas las fechas, sí. Y aparte es el que motiva también, por ahí si no tengo ganas de salir un día, ¿no? Dale, anda. Estimula un poco. Sí. ¿Y él también sale a andar bicicleta o no? No, no, no. Ah, mirá. Pero entonces, bien, anímicamente te... No, re bien. Porque a veces, claro, se entiende. Uno trabaja, está cansado, tiene su base. Karen, ¿y vos a qué hora entrenás? Y yo no tengo horario. Suelo salir a veces a la siesta, a veces a la tardecita, noche. ¿Y siempre hay alguien que va a la ruta? ¿Encontrás a alguien? No salgo a hacer ruta, salgo por camino... Caminos vecinales. Sí, 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 vecinales. Porque es donde el terreno donde vos te moves, digamos. Sí, 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 sí. No encuentro a nadie. Voy sola y no encuentro a nadie. ¿Ya tenés más o menos un trazado hecho o no? Sí, 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 sí. ¿Sabés cómo exigirte y todo eso? Sí, exactamente. Aparte uso una aplicación también que, bueno, ahí me va mostrando los tiempos y voy mejorando la próxima y así. ¡Gracias! 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 Gracias.